¡Uuuu! ¡Sí, la vie! Sabe un equilibrista en la noche, me llamo Lucía Trabajo en el circo casi desde que nací Primero los días hacia la bicicleta, destina de cebra Después con el tiempo atrapezo y subir, subir Yo soy lo que hago, estoy de tu lado Haciendo equilibrio, jugados Todos queremos lo mismo, salir del abismo Haciendo equilibrio ¡Uuuu! Me hice amiga de Rosola y Moris Por conocer un pueblito alejado Y estaba tan triste que su caula bril Hay un payaso, un circo, un pasionista Y la novia de un mago En el circo aprendí del dolor y la vida Yo soy lo que amo Todo de tu lado Haciendo equilibrio Todos queremos lo mismo Haciendo equilibrio Haciendo equilibrio Son Igual a vos Igual a vos ¡Suscríbete al canal!